Bueno, los clientes del mercado del guarda en la zona 11 denuncian que cada vez que visitan el lugar son prácticamente extorsionados por sujetos que exigen dinero por estacionarse en la vía pública. Conozcan los detalles. Al parecer cada vez se ha vuelto más común observar cómo personas desconocidas se apropian del espacio público y cobran por su utilización. Es el caso de los denominados cobradores de parqueos que se encuentran en los alrededores del mercado del guarda, específicamente en la quinta avenida de la colonia El Progreso. Desde muy temprano estas personas apartan los espacios colocando bancos plásticos, cubetas, entre otros obstáculos. Prácticamente obligan a los conductores a pagar una tarifa de 10 quetzales. Si se abstienen a hacerlo, los cobradores se agrupan e incluso manifiestan amenazas. Ante este contexto, los afectados solicitan a las autoridades tomar cartas sobre el asunto, ya que con el pasar de los días la situación se sale de control. Los cobradores de parqueos se han extendido y prácticamente se adueñan de cualquier espacio que pueda servir como estacionamiento. Algunos visitantes del mercado del guarda se han negado a pagar por el espacio público, pero temen regresar al lugar, aduciendo que su vehículo y su integridad podría estar en riesgo.